Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Monterrey en contra de Cruz Azul Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Cruz Azul Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas Y también comenta desde qué ciudades que lo apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Así que Crack ya lo sabes, suscríbete, no te vas a arrepentir Y bueno amigos continuamos con la actividad de la jornada número 16 Y el día de hoy amigos tenemos este gran partido Cuando los rayados del Monterrey reciban en cancha el estadio BVA Vancomer al equipo de Cruz Azul Amigos, antes de pasar a los horarios en la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, como les comentaba Los rayados reciben en cancha el estadio BVA Vancomer al equipo de Cruz Azul Amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora de México Y a las 7pm hora de California Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey Los dirigidos por el turco Mohamed Llegan a este partido bastante motivados Ya que al inicio del torneo nada más no daban una Y ahora amigos jugarán este partido con el único propósito de conseguir los 3 puntos Y seguir escalando posiciones en la tabla general Amigos, el equipo de rayados la jornada pasada le tocó visitar el estadio Kraken En esa ocasión amigos, que viajaron hasta las costas del Pacífico Sorpresivamente lograron sacar los 3 puntos Y arrebatarle la victoria al Mazatlán Cracks, el marcador de este partido fue de 2 goles a 1 En favor para el equipo del Monterrey Llegan bastante motivados Y ahora que reciben al equipo del Cruz Azul Por cierto, uno de los mejores equipos del torneo Tratarán de sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul Los dirigidos por Robert Dante Silboldi Llegan a este partido también bastante motivados Ya que la jornada pasada les tocó visitar al equipo de Chivas En esa ocasión amigos, lograron sacar los 3 puntos Y lograron sacar el resultado Ya que en esa ocasión el marcador favoreció al equipo del Cruz Azul Ganando el partido 2 a 0 Y ahora amigos, que viajan hasta el estadio gigante de acero Tratarán de hacer lo propio y sacar los 3 puntos Cracks, tanto Cruz Azul como Monterrey Saben de la importancia de este partido Y es por ello que harán todo lo posible por sacar los 3 puntos En la tabla general encontramos al equipo de Cruz Azul En la segunda posición de la tabla general con 29 puntos Mientras que el equipo de Monterrey Se encuentra en la posición número 6 de la tabla general Con 26 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Monterrey y Cruz Azul Correspondiente a la jornada número 16 Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9pm O bien si no cuentas con este servicio No te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video